... ... Agáchate y vuélvete a agachar Los recortes están afectando a todos, no hay recortes Es sencillamente sustraer a toda la sociedad para dárselo a los ricos y a los especuladores Sinceramente creo que esto es un genocidio lo que quieren hacer Porque ya no es solo los recortes educativos ni en todo lo que se está viendo Sino el sanitario, que me parece súper vital que en eso se esté recortando Un rescate financiero lo único que va a hacer va a ser encarecer el dinero que está circulando La única manera de salir de esto, que además se ha visto en otras crisis Es que haya más dinero circulante y menos dinero ficticio La única manera de salir de esto La única manera de salir de esto es de los ricos y el granos duro La única manera de salir de esto es de los ricos y el granos duro De la clase obrera ¡Este son! ¡Aquí está! ¡Los que arrancan! ¡Los que arrancan! ¡Gracias!